Yeah, 2013, Love Music en la casa, Cracker, una pequeña historia basada en hechos de la vida real, escúchala, Brian Baker en los controles, Q-Track, Kumaná, Estado Sucre. Le dicen Catalina, una chica envuelta en el engaño, tan solo una niña con tan solo 17 años para su familia, una mujer indispensable, educada, estudiosa y muy responsable, ante los ojos de su madre con su hermana incomparable, y ella juraría que su hija es un ser intacta. Aparte es muy hermosa, catira de pelo lacio, desde los 15 está asistiendo a los gimnasios, de corazón salvaje con aspecto de disciplina, para la sociedad una muy buena femenina, a donde se pare, por donde sea que ella camina y planta caracería para que nadie la discrimine. Mujer de muchos contactos, en su zona es la más nombrada, con otras mujeres nunca ha sido comparada, pero viene otro cuento, para los que no sabían nada, que la mujer de cuales hablo es una senda descarada. Ella es hipócrita y muy salvaje, totalmente el concepto de camuflaje, es pura tentación, ella no tiene corazón. Y es un angelito tierno, para todos sus parientes, pero es una compleja diabla con todos sus pretendientes, adicta a la marihuana, al éxtasis y a la coca, y a todas esas sustancias que a ella la vuelven loca. Se la pasa a los fines, metida en la discoteca, de cuidar en su salud, es toda una cabeza hueca, no le importa su bienestar, solo pasarla bien, con un hombre que en la cama la haga sentir mujer. Que le den una de esas pastillas, que la hacen delirar muy bien, y que en un momentico, le arranquen hasta el sostén, rumbear, follar, fumar, beber, facharse y amanecer, es algo fundamental que ella nunca dejará de hacer. Pero que sea así, si ella ya ha pasado por muchas camas, y una persona no cambia de la noche a la mañana. A su madre le llegó un video de su hija más aclamada, cuando lo miró, ella quedó decepcionada, hablaron entre las dos, luego su hija le contó que a través de su locura había quedado embarazada. Llegó su padre, en el sofá se había sentado, le contó lo que ella hacía, la misma se había delatado, que a los 12 años la virginidad le habían quitado. Cuando dijo eso, sus padres se habían impresionado de su casa, la habían botado, todos en su familia quedaron decepcionados. Fue con su confidente, le contó lo que había pasado, pero esa misma persona ya la había divulgado, y cuando se vio sola, que nadie la había apoyado, con un inocente en su vientre la vida se había quitado. Esta es una historia de cuento real, ella no tenía salida, Catalina estaba enferma, y el inocente en su vientre venía infectado de SIDA.